Después del límite, ¿cuánto tiempo pasa para que se haga LMT? Pasaron, el límite terminó en 2003, LMT empezó en 2006, pasaron tres años. ¿Y qué anduviste haciendo? En el Inter hubo un proyecto que se llamaba Euphoria, y estuvimos jalando como Euphoria. Y luego como LMT, y hasta la fecha. Hasta la fecha como LMT. Sí, de hecho tenemos más años como LMT que como los que duramos como límite. Y ya es otra perspectiva totalmente distinta a lo que tú viviste, ya quién te cuenta, ya manda duro, ya diferente. Yo creo que la diferencia es en la madurez, los años también es algo muy padre que te van dando experiencia y sabes qué onda. Pero aún así no sabemos todo, aprendemos un chorro. Y tocó con LMT la transición a redes sociales, por ejemplo. Sí, güey. Y cuánto tiempo, es lo que siempre digo yo, el caso ahorita de Arturo Carmona, porque está ligado con Alicia. ¿Cuánto tiempo le costó a él como que sacarse esa marca, güey? Sí, sí, un chingo. De lo que tú quieras, porque para qué decirlo, pero de lo que le etiqueta a la gente. Sí. Y yo creo que LMT le pasó algo similar de la etiqueta que la gente... Todavía, compadre. Pero a lo que voy es, ya cada vez es menos, güey. Sí, claro. Porque eso ha sido trabajo. Claro, claro. Y así, ah, esta chavata me encanta, hoy sigue tocando bien, sigue teniendo éxitos. Claro. Todavía trae un buen show, fíjate que los acabo de ver. Eso tiene mucho que ver, güey. Sí, claro, claro. Es trabajo y aparte yo creo que no es una carrera como que nos urge que la gente se dé cuenta de eso. Digo, poco a poquito va a pasar, güey, me explico. Tarde que temprano va a pasar, que se den cuenta de lo que traemos nosotros. Ahora, pues nosotros nos encargábamos de todo, la música, o sea, los arreglos musicales y todo, pues el Kirri y yo los hacíamos. Sí, sí, sí. Entonces, ahora en LMT, Kirri ya no está, yo me encargo de eso y pues sonamos al límite, güey, a LMT. Es imposible no sonar a eso. El sello, el sello. Es correcto. Entonces, yo creo que lo traes, ya lo traes así. Y eso es lo que hemos, con el paso de los años hemos hecho, tener una distinción, un distintivo, un sello. Un sello. Este, ha costado muchos años y pues eso se valora y es algo que apreciamos un chingo. La gente lo aprecia también, entonces eso está con madre. Lógicamente ahora vemos las cosas diferentes, ahora ya no nos matamos trabajando. Disfruta la familia. Disfruta mucho la familia. Mis hijos ya están grandes, disfruto mucho mis hijos. Gracias. Gracias.